Por eso yo digo, saludos a las dos amas. Ya tiene hasta rastas. Oiga, ¿no tiene rastas las que salió en el Universal? No, eso fue... me levantaron un falso. ¿Cómo que un falso? ¿A poco la foto no era usted? Era el de Predator. No, sí, sí. Pero la original, a ver, déjeme, es que además vengo de tanto mendigo festejo desde Nesa. La foto original... En Nesa la coronaron. Exacto. Era... Así. Ajá. Y luego tenía yo atrás a un cuate que es un tiktokero y esto que se llama El Gato Callejero. Ah. Que es el que tiene rastas. Ahorita les mostramos ambas fotos. Y de ahí dijeron, de aquí soy. Pero le defendió la banda. Dijeron, la señora Tapia es la riata. Y ahí les va su almohadazo, señores. Ah, carajo, ¿y dónde está ahora la almohada? Acá está, acá está. Ay, a ver, me la esconden. Chale. Ay, Kuki. Ay, Kuki. Es que me la alocaron con lo de la caja y de la corona. Es que usted viene oliendo. Sí. No, cállese. Se enoja la Kuki. Tiene ganas de morder la riata. No, usted más bien se le antojó aguantar vara, ¿verdad? Oiga, se la resumo. Se la resumo. Bien copeteada. Este, fíjese que robaron con la cuchara grande. En este sexenio sí, me imagino. Ay, este. ¿Quién fue o qué? A ver, diga. ¿Quién fue? Espérenme, están totálados estos. Y levánteme una que se me cayó por allá. Ahí vas. Bueno, varios contenedores que estaban bien llenos, ahora sí que de metales, y ahora sí que no tengo, no quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es encontrar el contenedor. A ver, cuéntame. Traían también zinc, y ya como post, por lo menos uno de los méndigos contenedores estaba cargado con televisor. No, y dicen que de los chidos, ¿eh? Ajá, ajá. De los chingones. Acá inteligentes, de diferentes medidas. Entonces, la Fiscalía General de ese estado, ¿qué quedamos? O sea, ¿qué estado era? Pues, el de Briedad. Colima, señora. Ah, Colima. En Manzanillo. Sí. Nada más van eso, un día se le olvida todo. Este, no, espérenme. Pues es que aquí viene el asunto. A ver. ¿Sabe cuántas horas tardaron en sacar todos los contenedores? ¿Cuántas? Pues, seguro una hora, media hora. ¡Ocho horas! Y nadie se fue a dar una vuelta ahí de los de seguridad. O sea, de hecho, toda la Fiscalía, mire, calladita, se ve más bonita. Ahora, de forma extraoficial, se sabe que el 5 de junio un comando entró a los patios de la zona industrial de Jalipa, que está ahí en la calle Algodón. Ah, ¿cómo no? Sí. ¿Eh? Cruce con... Sí, ahí, con Barrio Alto. Sí, mamá. Sí. Sí. Cerquitita. Hay un oxo ahí. Sí. Oh, perece. Cerquitita de la carretera, Manzanillo, Minatitlán. Te dije. Y entonces, con lujo de violencia, sometieron al personal de vigilancia a los trabajadores y luego los criminales amarraron y amordazaron a todas las víctimas, que nomás vieron cómo los contenedores se fueron yendo poquito, poquito, con todos sus carísimos propios. Dicen que sí, el robo duró entre 8 y 10 horas, pobres, de las víctimas amarradas. Sí, cacho, sí, casi como una mañanera. Ah, hijo de tu madre. Nada más que en la mañanera uno puede ir al baño. Cállese, cállese. Así que... No, sí está volviendo bien. Sí, se le acercan con un méndigo contenedor marítimo, pues para que haga usted su casa o venderle oro barato, no lo compre. Ah, ah. Aguas de Roberto. Y segundo, aguas, porque en una de esas está usted en alta mar y ni se ha dado cuenta. Sí, se lo están vendiendo con un contenedor marítimo. Cuidado, cuidado. Y se pintó de blanco. Bien, oiga. Oiga, pues este domingo 12 de junio todo parecía transcurrir de manera normal hasta que a mi querido Tlaloc. Ay. Su valedor de la infancia. Yo creo que se le trepó el chupe o algo, se voló la barra. ¿Qué le pasó o qué? Se encanijó mientras no les manda agua al norte. Acá nos mandó una lluvia con unos granizotes, mire, así. ¿Cómo, señora? Bien fuertes. Hay quien le sabe la medida, ¿verdad? Y cubrió varias calles de la Capirucha. A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues activó la alerta conocida como amarilla. Por eso no te enteraste de la alerta y estabas ahí comprando en el Chedra, güitú. Este, y dijo, por favor, aguado, aguado con las nubes y el granizo. Qué locura. En alcaldías como el Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito, Juárez, Iztapalapa, Tláhuaclalpan y Xochimilco. Oye, pero menos en Iztapalapa les cayó algo. Sí, pues sí. Pero lo malo es que no ponen cubetas, güey. No. Ya hay captadores fluviales, ya hay captadores, pero no suficientes. O se echa de agua, que le llaman. Exacto, exacto. Aunque en el oriente y parte del sur de la capital llovió gacho y fuerte, la cosa estuvo más tranquila. Porque acá no se registró la caída de granizo, donde que les encanta estos cachar granizo. Ah, señor. Como se puso, por ejemplo, en la colonia Insurgentes Miscuac. Ahí que pachó. Pero era Soriana, Chedra, güitera. Claro, Soriana. Bueno, esa cosa, que es muy famosa ahí. No sé, ¿por qué no hace el súper? Pero, ¿a poco no es a la que vas tú, mi Pedrito? Es a la que va mi Pedrito. Y ayer andaba de necio que quería ir y yo le pedí el súper así por internet. Pedrito, apúrate a hacer otras labores, no vayas al súper. Y se enojó, se enojó porque le trajeron todo mal. Que le dejó de pejarse. Pero pues, ¿qué quería? Mira, estáis. Seis platanotes. Oh, oye. ¿Querían Soriana o a la marcha gay? Este, no. Seis platanos. Seis platanos. Total, se cayó la laminota. Y luego, ¿qué pasó? Mira, mi tantito. Pues ya se me fue allá el pronto, pero se los cuento de memoria. A ver, vamos a ver el video de cómo se desplomó el techo. Sí, porque todavía estaban grabando estos mensos. Vamos a ver cómo se... Y hasta que se les vino encima el techo blanco, vea usted. A ver. Órale, sí estuvo bien feo, señora. Gacho. Y luego, dos personas resultaron, digamos heridas. Es que una fue una crisis de nervios. Pero otra, que es más terrible. Por correr, se resbaló y se rompió la clavícula. Ah, espérate, estás loca tú, espérate. Estaba a dos cuadras. ¿Cómo estaba a dos cuadras? Ah, estaba ya dentro. Ah, sí. Estaba ya dentro. Estuvo bien gancho. Ahora sí que... A ese sí le pudo haber caído el techo. Y fíjense que en la mañana todavía había hielo amontonado alrededor de esas calles. Todavía y bueno. A lo mejor hubieran puesto unas caguamas ahí. No, pero sí estaban de los raspados. El de los rascos, sí. Estaban ahí juntando. No digas, pues, barbaridad. No, y lleno de todas las ramas. Oiga, con el pensamiento de tiburón de los grandes supermercados, ya en esa zona que antes era la farmacia. ¿Ahora qué hay o qué? Ahora van a estar ubicados los despensadores de hielo. Para que usted lleve su costal y ya. Sí, ya se sacan el hielo. Exacto. Bueno, ¿y usted por qué se lo celebra? Y usted también. ¿Por qué es la banda, señora? Sopa de lengua de señas. Usted ha comprado sopa de municiones, de moñito, de fideo, de letras. De rueditas, de corbata. Y pene. Sí. Así se llama el chorizo ese. Cállese, miso. ¿Vieron cómo se le hizo agua en la boca? ¿Usted? Acá. Ah. Deje usted la boca. Ahora resulta... Pásele una jerga. Está bueno. Ya, síganle, ya, síganle. Ustedes dos. Fíjense que mediante sus redes sociales, la marca de sopas La Moderna, puso un videíto promocionando ahora sí que la sopa de lengua de señas. Oralía. Y que trae señas representativas de las letras del abecedario. Eso está molesto. Que acá, que acá, ¿no? Conmemorando el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicanas, que fue el primero de junio. Así. En su página web, La Moderna, puso un traductor en el que las personas pueden escribir algo y es traducida inmediatamente al lenguaje de señas. ¡Bájale! Nosotros les mandamos una felicitación, pues, perdón, atrasada, atrasada a todos nuestros amiguis que manejan la lengua de señas mexicana. A ver si nos lo aceptan. Excepto los de la mañanera. Ah, creo que no les pareció, ¿eh? Este... Que les andemos mandando retrasado el saludo. Perdón, perdón, es que se nos pasó el primero, felicitarlos en su día. Pero miren, la intención es lo que cuenta, ¿no? Vamos a ver qué piensan de eso. A ver, la intención es lo que cuenta. Uy, no, ya olvídalo, señora. Híjole, creo que salió peor. Ya, mejor, vaya. Vaya, a ver si ya puso la marrana. Exacto, sí, y yo creo que va a estar muy bonita esa sopa. Sí. ¿Sabe qué? Trae esta señas también. Voy, vengo, ¿eh? Ahorita, híjole, ya nos lamentaron. ¡Gracias! ¡Gracias!